Hola, con el aumento del trabajo en casa, este estilo ha ganado fuerza. Si te gusta la practicidad y elegancia, el estilo ejecutivo es lo que estás buscando. Vamos a explorar. Cada espacio requiere una iluminación diferente. Aquí te vamos a dar varias opciones ideales para tu hogar, como esta. O esta, o esta, que es la mejor opción para nuestro estilo ejecutivo. A la hora de funcionalidad, hablamos de mobiliario. Esto es perfecto para el estilo ejecutivo. Unos muebles generosamente amplios, con varios compartimientos para que podamos tener todo muy bien organizado. Para contrastar el miel y huengue del estilo ejecutivo, nada mejor que una poderosa silla negra en terciopelo para contrastar. Así que, ahora sí, tenemos un look ideal. Y listo. Teniendo en cuenta todos estos detalles, podrás lograr que tu espacio tenga un estilo muy ejecutivo. Y no olvides que en Home Center podrás encontrar todo lo que necesites para esta nueva era de trabajo en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!